Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julieta Miba y ahora tengo un invitado especial, mi hermano Juan Cruz. ¡Tengo miedo! Vamos a reaccionar en vivo, por primera vez, al partido de River Colo Colo de Libertadores. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y hace todo bien, y ha hecho todo bien. ¿Cómo se nota? ¿Qué pasó? Para que llegue alguien que pegue. ¿Cuál es el silbato largo y otro parra? Si no, que lo meto también a Simón para que tire el centro de ahí. ¡Diablo, señorita! Ata, Camilita, aguantame, va Milton con el centro pasado. ¡Suazo! Está andando bien a los centros. Al medio lo tienen que tirar. Se pasa. Se pasa. Zuculini. Fernández. ¡Alcón! ¡Ay, correo, me quedaba! Y la pata, Julián. Sí, pero ha encontrado un... No, era para mí, sí. La reciclada, se veía rojo. Los pases a Casco. Casco se despegue. De pronto... Lo encuentro... Zuculini. Ese Fernández, Fernández que mete. De la cruz que va, de la cruz que va. De la cruz, de la cruz. Busca pie, rebote. ¡Gol! ¡Gol! ¿Ah, con un delay? Sí, porque no veo un juego. ¡Ah, pero qué idiota! Bien, para. Entonces no veía el movimiento de rey y no quería gritarlo antes. ¡El rebote! ¡Mierda! ¡Va, piúfa! Sí, que se queda. Cerrarme la puerta, cerrarme la fuerza. Sí se fue, no sé. Mamana dio a su falta ahí. Cuando Zuculini toca, encuentra a Fernández River que estaba insinuando en los últimos minutos. Estaba sentando mejor en campo rival. Aquí vemos. De la cruz gira, buen control para ponerse... Era un pase al medio lo que estoy tratando de decir. ¡Hace tres horas! Bien, bien. ¡Pala! Roja. ¡No, la tiene jodido! ¡No, la tiene jodido! ¡Bien, la marca, la marca! ¡Gol! ¡No, Samurfa! ¡Gol! ¡Gol! ¡En tronco, no! ¡Se la puse! ¡Así entra! ¡Gol! ¡Sí, se pegó uno! ¡Que el abuelo no lo quitó! ¡No, le pegó lo del chileno! ¡Abuelo, no sean mufa! ¡Y la pelota iba así en el aire y... ¡Vale, Julián! ¡Vale, Julián! ¡Vale, Julián! ¡Vale, Julián! ¡Vale, Julián! ¡Vale, Julián! ¡Vale, Álvaro, Álvaro! ¡Gol! Martínez ¡Gol! 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 ¡Martínez! ¡Gol! ¡Así la pata pata Martínez! ¡Milton! ¡Simon! ¡Murio al Madrid! ¡Napodillo, Marco! ¡Samurrián! ¡Murio al Madrid! ¡Gol! ¡Gol! ¡Murio al Madrid! ¿Qué pasa es que también el viejo no tiene marca? ¿Qué pasa es que también el viejo no tiene marca? ¿Qué pasa es que también el viejo no tiene marca? ¿Qué pasa es que también el viejo no tiene marca?